¡MÚSICA! ¿Habéis visto qué cara se le ha quedado a Mr. Albert King? Mr. Rv ha estado tocando una rueda entera en la posición 2 pentatónica de Sol. Estas cinco notas. Siempre teniendo en cuenta esa nota raíz de Sol en la segunda cuerda. Fijaos ahora lo que hace Albert King en la posición 3 pentatónica. ¡MÚSICA! Recuerda que si te gusta nuestra manera de enseñar tenemos cursos de todo tipo en nuestra web. Online y descargables. Y por supuesto mucho blues. ¡Claro que sí! Vamos con la parte de Stevie Ray Bogan que va a tocar el 12 Bar Blues. Es decir, el blues de 12 compases. Pero en una única posición. Lo más importante de una posición 2 pentatónica. La toque quien la toque. Es tener claro dónde está la nota raíz. En este caso en el traste 8 estamos en Sol. ¿De acuerdo? Y Stevie Ray Bogan comienza con un. ¿Habéis visto? Va a aterrizar siempre en esa nota raíz. Fíjate, desde la cuarta. Aquí tenemos Sol. Fíjate, desde la cuarta. Estiramos. Y ahora con la cuerda estirada. Vamos a ver si no la reviento. Llevo un cordaja del 0,9. Tercera mayor. O sea, tercera mayor es esta. Ya se desafina un poco. Cuarta, tercera mayor, tercera menor. Raíz. Y aterrizamos como siempre en la raíz. ¿Os habéis fijado? Siempre con la cuerda ya estirada. Digo tercera mayor. Sonoramente no lo estás hablando de la tercera mayor. Pero para que me entiendas que esta es la posición. ¿De acuerdo? Tercera mayor, tercera menor, cuarta. Raíz. Lo más importante de esto y de nuestros cursos es que ahora mismo no lo estoy tocando igual. En este preciso momento el cuerpo me pide hacer esto. Sí que he acabado igual que él para que veas cómo se va desde la posición 2 a la 1 aquí. Sol. ¿De acuerdo? Cuarta, tercera. Ahí tenemos la raíz. Así que hace. Tararealo. ¿De acuerdo? Cuando te estés sacando leeks solos, tararealo. Porque es súper importante. Casi que lo primero que se te va a quedar es el ritmo. ¿De acuerdo? Pa, 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 pa. Y aunque lo entones mal. ¿Veis cómo acaba ese estiramiento de tercera menor a tercera mayor? Es un juego súper elegante y que queda muy bien en el blues. Siempre. Así que. Todo posición 2, pentatónica. Que también podrías hacer aquí. Y si ese cambio de cuarta a quinta quieres hacerlo un poco expresivo, que también queda bien. Que tengo dudas, pero yo creo que hace ahí un estiramiento. Con el índice. Con el índice. Madre mía. Es que hay que esforzarse, ¿eh? Menudo machacadez es el estirar con índice. Pero es que los grandes guitarristas de blues estiran con el índice muchísimo, ¿eh? Me gusta mucho cómo acaba ese RV, esta rueda de blues. Eso sí, se va a ir de la posición 2 a la 1. Pero ya te digo, el último compás, los dos últimos compases, como el tenor round, ¿vale? El final de la rueda de blues. Y se va a la 1 con un... Me gusta mucho esto. Estirar como siempre la tercera un poco. Y acabar ahí, en ese traste 5 de la cuerda quinta. Que es el grado 5 de re. ¿De acuerdo? Repito. Justo en el momento que sonríe Albert King, ese bending que hace Stevie desde la cuarta, traste 8. Una cosa es esto. Le damos con la púa con el dedo a la primera cuerda. Pero fíjate si ahora con la púa, con el dedo, le damos a las dos primeras cuerdas. Oh, oh, yeah, Jimmy Hendrix, ahí estás. Nota suelta, notita suelta. Dos cuerdas. Una, dos. Una, dos. Vamos ahora con la parte de Albert King en su posición pentatónica favorita, donde va a tocar, pues el twist bar blues, el blues de 12 compases. Una rueda entera. Fijaos, a ver si os atrevéis. Un bendito. De dos tonos. Desde la tercera menor. Ahora estamos en posición 3 pentatónica. ¿De acuerdo? La raíz ahora la pisamos con el índice. ¿De acuerdo? Como siempre, la pentatónica son 5 notas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. La raíz ahí, el traste 8 de la segunda cuerda. ¿De acuerdo? Por eso veréis que siempre Albert King, siempre cuando aterriza en la raíz, es como... Con el índice. ¿De acuerdo? Así que, el maestro Albert King, o sea, no hay nadie que controle más los estiramientos de cuerda que él, es que es asombroso. Porque solo desde aquí, con su dedo 3, puede ir a la tercera menor, tercera mayor, cuarta tritono, quinta... O sea, una barbaridad. Estamos hablando... Ahí. Fijaos lo que estoy estirando. Puede que reviente la cuerda en este tutorial, ¿de acuerdo? Llevo ahora 0,9. Pero yo es que yo creo que el tío lleva un cordaje más fino, 0,8. Y en algunas grabaciones también una afinación más baja. Así que... Ahí. Cualquier mortal haría esto. Pero él lo va a hacer todo con el bendy. Y no está del todo afinado al 100%. Fijaos la precisión que tenía el tío. Para lanzarse al ruedo y... Todo con un estiramiento. Hay que buscarlo, ¿vale? ¡Wow! Increíble. Como siempre, el control absoluto del estiramiento con tu dedo 3, en la posición 3. Con la cuerda estirado... ¿Has visto? Descender. Fíjate que, al igual que Stevie Ray Bogan ha acabado en la posición 1 pentatónica para acabar ya el final finalísimo de la rueda de blues, Albert King va a hacer lo mismo. De hecho, se va con una posición 2. O sea, está en la 3, ¿no? Se va a una posición como... Y se va a la 1. ¿Vale? Posición 2. 1, ¿de acuerdo? Es como... Algo así. Cuando se va... 2. Y en la 1 creo que también estira por ahí. Si queréis más leaks de los buenos, de los chachis, podéis echar un vistazo a nuestro curso 50 leaks imprescindibles blues rock. Que son canelita fina. Claro que sí. En fin, que espero que os haya gustado. Compartidlo con todo el mundo. Con todos los guitarristas, con todos los foros. Claro que sí, que nos hacéis mucho bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao. Chao.